Good morning, children. Hoy día la sesión es el artículo definido, the definite article. The or the, cuyo significado es el, la, los, las. Se pronuncia the cuando la palabra que le sigue empieza en vocal. Examples, the apple, the onion, the ant. Se pronuncia the cuando la palabra que le sigue empieza en consonante. Examples, the table, the car, the book. Thank you, bye bye. Llevan tarea para su cuaderno. Usando los colores y el verbo to be, is. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!